¡Hola, hola chicos! Buenos días, les saluda la miseria para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente pues al día de hoy, lunes 14 de diciembre. Chicos, ya estamos por finalizar el mes de diciembre, estamos a mitad de mes, la segunda semana, por lo tanto vamos a continuar pues con los temas que estamos tratando. Recordemos que la semana pasada hablamos de la organología vegetal 1, donde hablamos de la raíz, de los tallos y de las hojas. El día de hoy nos toca hablar de tres partes más de la planta, tres órganos que vienen a ser la flor y el fruto, perdón, dos partes más, la flor y el fruto. Entonces dice, las partes reproductivas de la planta son la flor y el fruto, veamos a detalle cada una de ellas. Excelente, entonces vamos a empezar por la flor. Lo que observamos acá es una flor, ¿no? Y yo sé que a la mayoría de nosotros nos gustan las flores, son muy bonitas. Entonces, estas florecitas vienen a ser pues el órgano reproductor de las plantas. Por ahí las plantitas van a fecundar, van a hacer la polinización y se va a formar el fruto. Y gracias a que el fruto contiene la semilla, se van a producir otras plantas más. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la flor. Dice, en los campos, bosques y jardines siempre están presentes las flores, las cuales con sus formas variadas y hermosos colores le proporcionan mayor belleza al paisaje. La flor está formada por un conjunto de órganos. Entonces, a ver, entre ellos los que se encuentran, bueno, entre ellos los que se encuentran, los de protección, los masculinos y femeninos, debería ser pues entre ellos se encuentran los de protección, los masculinos y femeninos. Le han puesto una los en vano. A ver, niños, mencionables pues que las flores son muy hermosas, muy bonitas, muy preciosas. Cada uno de nosotros nos gusta pues una flor en particular, nos gusta una flor en particular. Esta flor, por ejemplo, se llama cucarta, pero estas flores están formadas también por un conjunto de estructuras. Ya no solamente son los pétalos y el estambre, nada más. No, hay un conjunto de órganos adicionales en estas flores. Entonces, muchachos, vamos a estudiar cuáles son estas estructuras. Dice, las flores cumplen la función reproductiva de la planta mediante la fabricación de la semilla, del fruto y la semilla. Bien, vamos a ver las partes de la flor. Acá hay un niñito que está empujando una imagen donde se muestran las partes de la flor. En efecto, este tema es un poco corto. Por lo tanto, vamos a ver que las flores, cuando lo cortamos, miren, de forma transversal, vemos que aquí hay una estructura como una especie de copita. Acá hay unos filamentos. A ver, dice gineseo. A ver, recordemos que las flores tienen las dos partes, tanto la parte femenina como la parte masculina. La parte femenina se le conoce como gineseo. Y a la parte masculina se le conoce como androseo. El gineseo está formado por las siguientes estructuras. ¿Qué estructuras? Tiene el estigma, tiene el pistilo, tiene el ovario. Estos tres son el gineseo. Ahora, el androseo, chicos, el androseo está formado por estambres. Y los estambres tienen dos partes. El filamento, que viene a ser la estructura larga, y lo que está en la puntita, que contiene al polen, es la antera. Entonces, filamento más antera es estambre. Los estambres forman el androseo. Muy bien, pero no solamente está la parte femenina y masculina en la flor. Hay otras estructuras. Miren, el perianto, por ejemplo. ¿Qué es el perianto? Es el conjunto de otras estructuras como la corola. Y la corola es el conjunto de pétalos. Los pétalos son de diferentes colores. En este caso es amarillo. Hay rojo, hay naranja, hay lila, hay violetas, hay blancos, hay rosados. De todos los colores, en realidad. Y la corola viene a ser el conjunto de pétalos. Y el cáliz son estas hojitas que están debajo, pues, de los pétalos, ¿no? Unas estructuras como hojitas. El conjunto de estas hojitas se llaman sépalos. Y el conjunto de estos sépalos se llama cáliz. O sea, ¿qué es el cáliz? El conjunto de sépalos. ¿Qué es la corola? El conjunto de pétalos. Muy bien. Eso es el perianto. Ahora, si nosotros vemos debajo hay un eje frontal, hay un nectario y hay un pedúnculo. ¿Está bien, Miss? Y esto que dice conectivo y óvulos son las partes del gineseo. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos el gineseo, en el gineseo vamos a encontrar óvulos. Y si abrimos, pues, la antera, donde está el androseo, los estambres, la antera, esta parte, vamos a ver que tiene granos de polen. Entonces, toda esta parte se llama antera y filamento más antera son estambres. Muy bien. Entonces, esta es una parte de una flor madura. Nos menciona, la fecundación es la fusión de los gametos masculinos y femeninos de la planta, en efecto. Ahora nos toca, pues, hablar de las partes de la flor. Muy bien. Vamos a ver en primer lugar al perianto, a este de acá. A ver, lo vamos a marcar. Mis chicos, ustedes son muy inteligentes. Ustedes van a captar rápido esta parte. Muy bien. Ahí está. Solamente es el perianto. A ver, voy a borrar esto. Está un poco feito. Ya, ok. Uno más, uno más, uno más. Ahora, la tercera es la vencida, muchachos. Ya, esa parte. Ya, el perianto. Ya, no quería tapar el perianto, pero, bueno, se ha tapado un poco. Dice, constituye la parte no reproductiva de la flor. Está formado por dos tipos de estructuras. La corola y el cáliz. Excelente. Ya sabemos, saca la corola y el cáliz. Yujú. Por supuesto que sí, mis chicos. Y ahora sí continuamos. Dice, la corola está formada por los pétalos. Son las partes coloreadas de las flores. Su función es atraer a los animales portadores del polen. O sea, gracias a que tienen colores variados, atraen con esos colores muy llamativos a las abejas, a las avispas, a los colibríes, ¿no? Para que se pueda realizar la fecundación. Ahora, el cáliz es la parte verde de la flor. Lo que está, el cáliz, perdón, está apuntando acá. Dice, tiene una consistencia más fuerte que la corola y sus partes se llaman sépalos. Entonces, estos sépalos son estas hojitas, consistencia verde y el conjunto es el cáliz. Bien, vamos a pasar al androceo, dice. Entonces, pasamos al androceo. Ya hemos visto el periando. Ahora nos toca ver, pues, el androceo. Ahí está. El androceo es la parte masculina de la flor. Está constituido por los estambres, que no son otra cosa que unas hojas que se han transformado con la finalidad de llevar poli. Cada estambre tiene dos partes. Uno que es el filamento y otro que viene a ser la antera. Aquí está. El filamento, como ustedes pueden observar, dice que lleva una especie de bolsa cargada de polen encima. Este filamento es la rayita, el color verde nada más. Encima está esa bolsa cargada de polen, que es la antera. Dice, que es la bolsa superior donde están encerrados los granos de polen. Ah, entonces, miren acá. La antera tiene granos de polen y quien lo sujeta, lo sujeta, pues, el filamento. Filamento más antera es un estambre. Vamos a pasar acá. Dice, el gineseo. Ajá, en el gineseo, en la parte femenina de la flor, dice, el cartelo es la parte femenina reproductora de la flor. Es una hoja que se ha modificado y aún conserva su color verde. Consta de las siguientes partes. Ahí está. El estigma. ¿Ya qué tiene el estigma? Vamos a marcar acá. Entonces, el gineseo tiene el estigma, la puntita. Está situada en la parte superior en forma de receptáculo para recoger el polen. Recordemos que aquí hay filamento y antera. Cuando vienen las abejas y lo mueven, este polen que está en la antera va a pasar y se va a poner en el estigma, en la punta. Y aquí recibe, pues, este estigma al polen. El estilo. Vamos a ver al estilo, dice. Y luego al ovario. ¿Ya? A ver, vamos a ver primero al estilo. ¿Qué sirve de tubo conductor hacia el ovario? Cae el polen en el estigma. El estigma lo recibe y el estilo lo conduce hasta los ovarios. Dice, el ovario, que es la parte inferior más ampliada y donde se encuentran los óvulos que han de ser fecundados por el polen masculino. Cae el polen en el estigma. El estigma lo recoge, el estilo lo transporta y el ovario lo va a, pues, va a fecundar. Acá se va a unir junto con los óvulos de la flor para que formen un fruto. Muy bien. Esa parte creo que la tenemos clara. Y vamos a ir, pues, acá al fruto. Dice, después de la fecundación de los óvulos y de la formación de las semillas, los carpelos se desarrollan constituyendo el fruto. El fruto es, entonces, la hoja que origina los óvulos y los soporta después de fecundados hasta que se han transformado en semillas. Comprende todos los espermatocitos. Entonces, cuando el óvulo y el espermatozoide, perdón, y el polen, espermatozoide no hay acá, el polen, óvulo sí, óvulo y polen de la flor se han unido, van a dar o van a, se va a originar la formación de las semillas, ¿no? Va a empezar con eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un fruto, vamos a ver que tiene dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Entonces, viene a ser uno la semilla y otro viene a ser el pericarpio. La semilla y el pericarpio. Dice, el fruto, ¿ya? La semilla y el pericarpio. El pericarpio tiene tres partes. O sea, la parte externa del fruto, está el epicarpio, está el mesocarpio y está el endocarpio. Vamos a leer un poco más de esto. Por ejemplo, aquí está el pericarpio. Muy bien. Uno, el pericarpio. Dos, el epicarpio. Falta tres todavía. Sí, vamos a leer qué dice. El pericarpio consta del epicarpio. Ayajá todo el pericarpio que va a constar. Todo esto endo, meso y epi se llama pericardio. Pero lo primero que vamos a ver es el epicarpio. Ya dice, el pericarpio consta del epicarpio que deriva del epidermis inferior de la hoja carpelar. Proviene de la transformación de la hoja media o mesófilo y del endocarpio. El desarrollo de las tres capas es diferente según los tipos de fruto. Además, el pericarpio frecuentemente interviene en el receptáculo. Vamos a ver, pues, que el pericarpio tiene tres partes. Lo primero que vamos a estudiar es el epicarpio. Dice, es la capa externa de los frutos. En otras palabras, el epicarpio es la cáscara del fruto. Vamos a ver diferentes tipos de epicarpio, diferentes cáscaras. Por ejemplo, cáscaras lisas, como en tomate y en la cereza. O cáscaras un poco más cerosas, como en las uvas y las ciruelas, ¿no? Ah, entonces, el epicarpio es la cáscara. Sí, la cáscara. Vamos a ver por acá. Dice, o pubescente. ¿Qué es pubescente? Que tiene pelitos alrededor, como en el caso del durazno, ¿no? Dice, en ciertos casos tiene apéndices de forma de gloquidios. O sea, tréboles de carretilla o espinas, ¿no? Como el chamico. Algunos frutos tienen espinas. La tuma también. En los ovarios ínferos está cubierta por el receptáculo y soldada cómica. Muy bien, hemos visto la primera parte, que es el epicarpio. Vamos con la segunda, el mesocarpio. ¿Qué dirá? Pues el mesocarpio puede ser delgado y seco, como el maíz. O adquirir el gran, gran desarrollo para la multiplicación de células parenquimáticas. En otras palabras, ¿qué es el mesocarpio? Es la fruta donde se come, la pulpa de la fruta, ¿no? Dice, originando frutos carnosos, en estos casos la clorofila, los ácidos, por ejemplo, málico, oxálico y cítrico, el tanino, son abundantes al inicio del desarrollo. Entonces, cuando un fruto se va a desarrollar, hay ácidos fuertes como el málico, oxálico, y eso le da, pues, el sabor ácido a los frutos verdes. Pero cuando va madurando paulatinamente, estos ácidos se van reemplazados por azúcares, como glucosa y lebulosa, o por pigmentos antociánicos, como vitaminas, almidón en bananas, y dando origen a frutos carnosos, vistosos, de varios colores, y muy deliciosos, gratos al paladar. Vamos con la parte, pues, del endocarpio. ¿Qué es el endocarpio? Es el lugar, por ejemplo, acá, el endo, donde está ya cerca la semilla. Dice, es la parte interna donde, bueno, que rodea las semillas con una o más capas de células, unas veces carnosas, como la uva, otras veces apergaminadas, como los porotos, o esclerificadas, formando cuerpo duro protector. Por ejemplo, este endocarpio envuelve a la semilla, ¿no? Y es duro en caso del durazno, por ejemplo. Dice, en citros se desarrollan pelos jugosos que llenan el óculo y forman parte suculenta de los frutos. En algunas especies, las células producen una pulpa suculenta que rodea la semilla, como los algarrojos. Por último, niños, vamos a observar y vamos a estudiar a la semilla. ¿Qué quiere decir la semilla? Dice, la semilla, simiente o pepa. Es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto, que da origen a una nueva planta. Es la estructura mediante la cual realizan la propagación las plantas, que por ello se llaman espermatofitas, o sea, plantas con semilla. Hay unas plantas que tienen semilla en efecto, otras que no. Las semillas se producen por la maduración del óvulo, de una gimnosperma o de un angiosperma. Una semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. Entonces, esta viene a ser, pues, ha madurado el óvulo, ya fecundado, se va a formar esta semilla, y tiene las condiciones para que forme una nueva planta, ¿no? Vamos a ver ahora las partes de esta semillita, que es interesante, parte del fruto, parte de la planta para producir más plantas. Dice, el embrión es una pequeña planta en estado embrionario. Cuando las condiciones son favorables, o sea, hay adecuada luz, adecuada humedad, adecuado oxígeno, adecuado calor, se va a desarrollar y va a dar lugar a una nueva planta. Ya tiene las siguientes partes, por ejemplo, este todo, este es el embrión, tiene el cotiledón, el erispermo, el hilo, la radícula, el hipocótilo, el epicótilo, la plúmula. Muy bien, entonces, dice acá, la radícula, por ejemplo, ¿dónde está la radícula? Esta radícula, la puntita, dice, es lo primero que va a emerger en una semilla. Una vez fuera, se convierte en la raíz y produce pelos absorbentes y raíces secundarias. Muy bien, entonces, vimos primero la radícula, ¿no? Ahí está, ¿cuál es la radícula? Ahí está, vamos a marcar. Ahí está la radícula. Vámonos con la plúmula. Es una yema, se encuentra al lado opuesto de la radícula. Aquí está la plúmula, miren. Ahí está la plúmula, entonces es la parte opuesta. El hipocótilo, miren, este es el hipocótilo. El hipocótilo es el espacio entre la radícula y la plúmula. Se divide a su vez en el eje hipocótilo, situado a continuación de la radícula y del eje epicótilo. Aquí está este eje epicótilo. Situado por encima de los cotiledones, se convierte en un tallo. Ajá. Vamos con esto. Los cotiledones, esto de acá. Vamos a marcar unos cotiledoncitos. En este caso parece una semilla de pallar. Es una dicotiledonia. Tiene dos cotiledones. Dice que advierte la función de primeras hojas de reserva alimenticia. Y a veces ambas cosas a la vez, de acuerdo al número de cotiledones, clasificamos las plantas en monocotiledonias o dicotiledonias. Entonces, si hay dos así, se dice dicotiledonias. Si hay una sola semillita, es una monocotiledonia. Muy bien. Ok. Entonces, uf. Muy bien, muchachos. Esa ha sido la clase por hoy. Es un tema bastante corto. Recuerden, pues, que las, vamos a empezar por acá. Las flores tienen muchas partes importantes que hemos estudiado hoy día. También el fruto tiene partes. Y dentro del fruto está la semilla. Es por eso que hemos estudiado también a la semilla. Tiene partes interesantes. Partes en las cuales vamos a necesitar más adelante para sembrar nuestras propias plantas. Semilla y partes de la semilla. Ahí tenemos nuestro material didáctico. Cuídense mucho, chicos. Y nos vemos en el momento del Zoom. Hasta luego. Pero un momento. Bye, bye. Ahora sí. ¡Gracias!